¡Suscríbete al canal! Yo se me paró el cuatriciclo por lo menos unas 20 veces, sacaba los fusibles, los volví a poner, tocaba todas las fichas y ahí volví a agarrar. Así que perdí un poquito de tiempo ahí, pero bueno, de a poco vamos a ir subiendo. ¿Pensás en la general? ¿Pensás en el tiempo que hay que recuperar o vas haciendo etapa a etapa? No, no, pienso en ir subiendo posiciones, pienso en la general, quiero terminar lo más arriba posible, así que voy a seguir apretando todos los días con cuidado, pero voy a estar corriéndola todo el tiempo. Fue una etapa durísima porque estaba muy rota, era imposible que se marquen todos los peligros porque a cada ratito había peligro, 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 y bueno, muy cortada, muy dura para los cuatricos porque hacían tope la suspensión, te sacaba todo desparejo y bueno, y había que ir con cuidado de no golpearse. ¿Había riesgo de romper? Sí, mucho, 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 sobre todo en el río, yo rompí dos llantas y bueno, pero pude llegar bien, que las cambiamos y seguimos, pero sí, había muchos lugares para romper. Tengo que reconstruir el cuadri, pero bien, bien, venía entre todos cuidando, navegando muy bien y con buen ritmo. Y bueno, ahora me entero que avancé, yo pensé que había estado retrasado porque tuve un problema eléctrico donde me costó unos 10 minutitos, pero pasó Víctor Gallego y me ayudó, así que muy agradecido de él que me tiró si no me quedaba ahí, hasta que arrancó el cuadri y ahora, bueno, pensar en mañana y vamos a ver qué estrategia se plantea para mañana y vamos a ver cómo es la etapa primero. Toda la etapa para romper había muchísimos cortes por el agua, donde el cuadri pega fuertísimo, tiene muchos kilos encima y la verdad es que se fatiga todo. Todos los tanques en apta, de las pisaderas, está todo medio flojo, casi pierdo acá la embrague, está un poco flojo todo, a que meter la octaia todo y bueno, cuídalo, cuídalo bastante porque quedan tres etapas, como dijiste, van a ser todas duras. Llegamos a la victoria, ayer ya tuvimos un día complicado, me perdí en la arena y eso no me permitió pelear por la punta de la etapa, bueno, hoy la hice diferente, manejé la hoja de ruta diferente, anoche la dibujé a mi modo y realmente creo que dio un gran fruto, creo que lo que hice mal en navegación ayer, lo hice muy bien hoy y eso me permitió ganar la etapa. Ayer fue mi primera etapa en un Ruta 40, esta es mi primera Ruta 40, en realidad es mi segunda carrera, y bueno, estaba muy nervioso ayer, a los primeros kilómetros no podía soltarme y hoy, bueno, me permite salir mucho más tranquilo y más concentrado, sabía que era una etapa muy dura y de navegación total, entonces bueno, puse todas mis pilas en la navegación y me dio gran resultado en ese sentido. El cuatriciclo mío llega con, la primera vez que llega con tres o cuatro problemas, problemas, uno en un amortiguador, también en la torre de navegación, bueno, tres o cuatro problemas que tengo que repasar y todos por golpes, fue tremenda, las piedras, las cortadas, nos hicieron hacer tramos de 20 o 30 kilómetros en forma perpendicular a los ríos y eso era todo cortada, 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 porque realmente fue muy fuerte para los cuatricos.